Buenos días productores agropecuarios de República Dominicana y de todo el mundo con ustedes el doctor Daulín Ureña desde una de nuestras plantaciones en la línea de división entre la provincia de San hoy quiero hacer un vídeo que va a consistir en la primera parte de dos porque me preguntó un usuario que si yo podía compartir cuáles eran las variedades de aguacate que se producían en República Dominicana pero en ningún momento en específico uno tiene todas las variedades produciendo entonces lo que vamos a hacer es que hoy vamos a hacer la primera parte con cuatro de las variedades que tengo disponible ahora y en abril en mayo por ahí hacemos la segunda parte con los aguacates tempraneros entonces como ustedes saben los tipos de aguacate que tenemos en República Dominicana como una isla de las Antillas son de la variedad antillana entonces la mayoría de nuestros aguacates son las variedades verdes no el Haas ni el Fuerte ni los Pinkerton etcétera sino que nosotros tenemos variedades verdes cáscara verdes le dicen entonces el principal como ya yo he mencionado en varios vídeos es este que está aquí que es el 6034 ya yo he hecho varios vídeos con respecto a las bondades y a todo lo que tiene que ver con este aguacate este es el 6034 entonces este aguacate se produce desde octubre hasta marzo todos los años en República Dominicana acaba de caer uno en otras palabras este aguacate lo tenemos en producción casi seis meses ven ya estas matas se le ha cosechado varias veces le dejamos el pequeño y ahora van creciendo entonces ya en enero o en febrero venimos y recogemos ese que dejamos pequeño y lo recogemos de nuevo entonces este es el aguacate 6034 aquí también tenemos el aguacate choquete este es un aguacate grande un aguacate muy voluminoso y por lo tanto es muy difícil de empacar se caracteriza por en vez del 6034 que tiene la forma de pera este es un poquito redondo lo ven voy a buscarles otro que tengo aquí este es el choquete un aguacate muy grande muy bien ese aguacate coincide con la fecha del 6034 está disponible desde noviembre más o menos hasta febrero de cada año muy bien ahora tenemos otro aguacate aquí este es el príncipe negro que realmente es un tipo de semil en varios lugares le llaman semil 43 o semil 32 eso significa que es un tipo de semil igual que el semil 34 este es un tipo de semil son genéticamente muy parecidos y es por eso que este es el único aguacate que se puede empacar en la misma caja con el semil 34 porque son ambos semil entonces este es el príncipe negro si notan la piel es un poquito como como apagada y tiene unos puntitos que no significa que tenga hongos sino que esa es una particularidad de él este aguacate también coincide con el 3034 justamente por eso tengo esta variedad de aguacates aquí porque todos coinciden en esta fecha entonces este está produciendo desde octubre hasta febrero y aquí tengo otro que se llama el meléndez este es un aguacate un poco más alargado que el semil 34 no viene en forma de pera y es un aguacate con una piel un poco más amarilla es un aguacate grande este es como 10 este es 20 o 22 pero generalmente es más grande este aguacate y también la fecha coincide con la del semil 34 comienza a producir en noviembre por ahí y está disponible hasta marzo entonces en este primer video les mostré las variedades meléndez la variedad choquete la variedad semil 34 y la variedad príncipe negro o semil 43 o semil 32 dependiendo en lugares diferentes así lo llaman entonces ya aquí les mostré cuatro variedades en la segunda parte de este video les mostraré las variedades que he mencionado y les he mostrado en otros videos así que en este video les he recogido las variedades verdes parte A de los aguacates antillanos producidos en República Dominicana específicamente por el doctor Dowling Ureña para todos los productores de aguacates de República Dominicana y del mundo